La policía está investigando una denuncia de... Una joven de 21 años denunció que en la madrugada del domingo fue drogada arriba de un ómnibus de Kutza. Una persona que viaja en un ómnibus, se le acerca una señora, le dice que no, que la ayude con el teléfono, supuestamente le rocía una droga. ¿Es un hecho real o una leyenda urbana? La denuncia fue erradicada sobre las 2 de la madrugada del pasado domingo. ¡Qué tremendo eso de los celulares que te ponen la cosa ahí! ¡Qué cosa más rara! Escuchemos el testimonio. Me subo al ómnibus, sábado de noche, me siento al lado de una mujer. Mi hija estima tipo 50 años, al rato la señora le muestra el celular, le pide que la ayude. No, no lo toco, no hago nada. Desde ahí me empiezo a sentir mal, entonces me paro automáticamente, siento el cuerpo flojo, me siento rara. Le comento al chofer y me dice, quédate tranquila, que no te vas a bajar del ómnibus. Cuando yo me paro, esa señora ya estaba atrás con un muchacho y cuando ve que yo me acerco al guarda para contarle, se bajan. Estas dos personas se bajaron rápido y se salieron corriendo. Bajó una señora y un señor. Las cámaras muestran que cada cual agarra para su lado. Estas dos personas se bajaron rápido y se salieron corriendo. Que ni se hablan, el chofer comprueba eso. Me terminó sentando, el chico me llevó hasta la terminal. El chofer la ayudó, la llevó hasta destino, hasta Plaza España. A partir de ahí se fue a la sociedad médica, hicieron un examen de orina y examen de sangre. ¿Una toxicóloga que te acompañó en ese momento a ti, te dijo efectivamente si hay una droga que es volátil que puede causar estos efectos? Sí, me lo constato. ¿Te lo confirmaron? Exacto. Estamos con la doctora Amalia Laborde, especialista en toxicología del Hospital de Clínica. No es plausible biológicamente que eso ocurra porque no hay propiedad química que explique ese contacto puntual de un cuadro de intoxicación. Estamos aquí con Alba Negrín del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina. Nosotros no tenemos evidencia de la existencia de este producto que tú mencionás, Burundanga. Es un producto que no existe disponibilidad en nuestro medio. No hay droga que pueda causar por esa proximidad ese efecto. No hubo nadie ayer, ningún toxicólogo, ningún ingeniero químico. Es que dijera, sí, yo le hago así, le doy un celular a Gorsi, Gorsi lo toca y le sale un chijete. Entonces le sale el chijete y lo duerme solo a él y yo estoy a 20 centímetros y a mí no, porque yo tengo además una pastilla entre los dientes que me hace inmune la mandanga, la burundanga, se come la mandanga. La gente me pregunta por la calle, ¿usted cree en esto del celular con droga sucutánea y la vieja malvada que te desmaya y después te rata? Dicho así no suena muy verosito. Resumido en esos titulares, parece poco probable que hiciste. Pero después cuando a uno le empiezan a contar los detalles, ahí, menos, más difícil de creer. Yo creo que la chiquilera entró en pánico, que Kutsa no va a poder demostrar que eso pasó. En la tarde de este martes la empresa Kutsa difundió un comunicado, destacando al final del mensaje que los hechos habían sido corroborados con filmaciones del OVNI. Sin embargo, la propia empresa señaló que por un problema tecnológico del coche, no contaban con la imagen del hecho. La empresa Kutsa, que había dicho que sí, que había verificado y que iba a llevar las pruebas a la policía o a la justicia, después dice que no, que se dañó la prueba. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que colgó algo que no tenía validez real. Se corrobora además que la joven no tenía rastros ni trazas de ninguna droga. No nos podemos hacer eco de cualquier cosa. Todos, todos, no solo comunicadores, usuarios de Internet, en nombre del bien mayor que es cuidar a la sociedad, porque terminamos haciendo todo lo contrario.